Echete, van llegando allá del norte de Sinaloa. Muchachos, bienvenidos a Vidorrola, en su casa. ¿Cómo estamos? Buenas tardes, soy Alberto, cordón de grupo. Pues bien contento de estar por acá con ustedes en el programa. Gracias por la invitación. Está mi hermano Guillermo por acá también. Claro que sí, claro que sí. Aquí estamos bien a gusto, bien contentos. Y para charlar un rato aquí en Vidorrola, un saludo a toda la gente que mira este canal. Echete, bienvenidos por acá, chente. Hola, ¿qué tal? Pues yo soy Chente, cantante, primero de grupo y guitarrista. Y aquí está Juan Octavio también, quiero que saludar. ¿Qué tal? Hola. Soy Octavio Guerrero, segunda voz del Grupo Alegre de la Sierra. Pues aquí contentos y felices para charlar aquí con el pariente. Vamos quitándonos el estrés. Sí, hombre, rebajadito de vos. Vamos a hacerle así, háganle. Háganle así. Saquen el fuá. Saquen el fuá, muchachos, bienvenidos. Oigan, yo por todos lados me los encuentro. Me los encontré en Mazatlán, allá los vi, andaban con su trajecito de baño por las playas de Mazatlán. Y, joder, andaban enseñando cuerpo. Después nos viene el aniversario que se puso buenísimo. Ya al final ni me pregunten cómo salí, trabajando como siempre, Chente. Yo creo que con muchas ganas de, pues, seguir haciendo más música, seguir haciendo cosas. Y ahorita vamos a platicar un poco de los datos que hicimos ahora en nuestro 25 aniversario. Y, pues, hay mucho que platicar, pariente. Así es, ¿no? Porque en verdad que este aniversario que prepararon justamente aquí en Guadalajara, Jalisco, estuvo espectacular. Hubo mucha música, que era lo importante. Queríamos escucharlo. Se vieron acompañados de grandes amigos. Y creo que eso es lo que ha hecho fuerte a una agrupación con 25 años. El estar rodeado de las personas correctas y de buenos colegas en la industria, que con ustedes no se ven las envidias. Mi hermano Chente comenta mucho esa parte, ¿no? De que hemos tenido mucho respeto y mucha admiración por nuestros compañeros. Y, la verdad, le agradecemos a todos los que estuvieron con nosotros. Algunos no pudieron, pero igual por cuestiones de familiares y de esto que está pasando. Pero, la verdad, le agradecemos a todos. Un momento muy bonito. A ver, ¿cómo le hacen para...? Diego, a veces para juntar a los gruperos está bien complicado. Ustedes con una llamada, yo creo que ni chistaron. Sí, ahí estamos. ¿Cómo estuvo ese rollo? La verdad que hemos hecho una química con todos los colegas, porque donde andamos siempre nos preocupamos por saludarlos bien, por atenderlos. Yo creo que somos un grupo con mucha trayectoria y donde andamos aquí en México, Estados Unidos, aparte del centro de Sudamérica. Siempre que vamos con algún colega, siempre es un lugar, un respeto. Y aquí se constató, ¿no? Yo me decía, Julio, de la compañía CLG Music, que nos han apoyado muchísimo también, esa convocatoria que tienen, me dijo, no, cualquier agrupación la tiene, porque la verdad, se notó ese, yo, cuando él me dijo, el de la compañía del presidente, Julio, vamos a hacer duetos para nuestro 25 de aniversario, y aquí vamos a traer, al que usted quiera, le digo, ¿cómo el que yo quiera? Sí, dígame, aquí hay que traer, pues hay muchos grupos, y así, y así, fulano. Sí, todos son amigos, todos, sí. Me tocó platicar con Eric de Grupo Codiciado, y él encantado, son ciertos géneros... Un poco diferentes, puro vato loco de Seattle. Que no se cabe, vato, la fiesta. Saludos al compa Eric, que estaba contento de acompañarlos, son una agrupación que ha inspirado a ellos, así como han inspirado a muchos más artistas que hoy en día se dedican al campirano, al cierreño, y a otros géneros musicales, porque crecieron con su música, y hay una responsabilidad en eso, que ustedes, pues, siguen conservando esa esencia de la agrupación. Pues sí, ya son 25 años en la agrupación, gracias a Dios, y con este estilo, y han hecho muchas preguntas, y algún día cambiaríamos de estilo, o de hacer algo diferente. Ahora estos 25 años, los muchachos, todos nuestros compañeros, cantaron temas de nosotros, éxitos de nosotros, y ahora Eric, es un estilo ahí muy peculiar, muy de él, la verdad, lo admiramos mucho también lo que hace, nuestro respeto para él, para su trabajo, y pues, como te digo, bien agradecidos por eso, con todo eso, que ese apoyo que nos brindaron los muchachos. El concierto sale el 31 de este mes de octubre, para que estén pendientes, a través de la programación de Videorola, no se lo pueden perder, es un concierto exclusivo, después ya lo podremos ver en todas las plataformas de Los Alegres de la Sierra, pero si ustedes quieren verlo en exclusiva, en el programa de Videorola, sale ya este 31, para que vean todo lo que está tratando. ¡Gracias!